¿Te acordarás un día de aquel amante extraño que te besó en la frente para no hacerte daño? ¿Aquel que iba en la sombra con la mano vacía porque te quiso tanto que no te lo decía? ¿Aquel amante loco que era como un amigo y que se fue con otra para soñar contigo? ¿Te acordarás un día de aquel extraño amante, profesor de horas lentas con alma de estudiante? ¿Aquel hombre lejano que volvió del olvido solo para quererte como nadie ha querido? ¿Aquel que fue ceniza de todas las hogueras y te correré rosas sin que tú lo supieras? ¿Te acordarás un día del hombre indiferente que en las tardes de lluvia te besaba en la frente? ¿Te acordarás un día de aquel hombre lejano del que más te ha querido porque te quiso en vano? Quizás así de pronto te acordarás un día de aquel hombre que a veces callaba y sonreía Tu rosal preferido se secara en el huerto como para decirte que aquel hombre ha muerto Él andará en la sombra con su sonrisa triste y únicamente entonces sabrás que lo quisiste Poema ¿Te acordarás? De José Ángel Buesa, Cuba Voz, Bordelíes, Argentina 15 de mayo del 2020 Salves, Argentina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!